Oiga, se va a construir el hospital del IMSS, un nuevo hospital del IMSS en Uruapan que tendrá una cobertura bastante amplia que puede llegar hasta los 190 mil derechohabientes que puedan recibir atención no solamente de Uruapan sino de otros municipios de la región. Pero aquí hay un tema, aquí hay que también comentarlo y que lo da a conocer el gobernador Alfredo Ramírez. Para que se lograra este acuerdo, para que el IMSS aceptara construir este hospital se hizo un compromiso. Que el sector aguacatero y empresarial de Uruapan cumplan con lo que marca la ley, la formalización laboral, que jornaleros, cortadores de aguacate, los que cuidan las huertas, los que están en los empaques, todos los trabajadores también de las Berris tengan seguridad social, que sean afiliados al IMSS porque a más afiliados pues mayor la aportación, ¿verdad? Ese fue el compromiso, aquí lo dice el gobernador. Porque lo que estamos haciendo y lo que ofrecimos fue al sector aguacatero, al sector empresarial de Uruapan, que nosotros nos íbamos a encargar como gobierno con el IMSS de un nuevo hospital del IMSS en Uruapan. Y que el sector productivo de Uruapan iba a cumplir con lo que marca la ley, la formalización laboral. Que los jornaleros, que los cortadores de aguacate, que los que cuidan las huertas, los que están en los empaques de aguacate tengan seguridad social. Que los inscriban, los afilien, como marca la ley, al IMSS. Una de las cuestiones que nos decían los productores de aguacate es, bueno, pues sí, pero el IMSS no tiene la suficiente capacidad de atención. Pues ya la va a tener. Ese fue nuestro compromiso.